La última estocada, Macron bajo intensas presiones. Y es que la oposición del gobierno francés está presionando cada vez más para abandonar las filas de la OTAN. A esto se suman las muestras del gran descontento generalizado de la población. La OTAN entra en la cuenta regresiva ante la posibilidad de perder a uno de sus miembros claves. Mientras Rusia emprende su camino a una nueva victoria, el simple hecho de que Francia abandone la alianza militar no solo la debilita, sino que fortalece la posición de la potencia euroasiática en la arena internacional. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Está contra las cuerdas. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, se encuentra en el centro de una tormenta política sin precedentes. Rodeado por la presión de su propio país, la posibilidad de abandonar la OTAN lo tiene en jaque. La tensión se puede sentir en cada rincón de su gobierno. El ambiente político en Francia está al rojo vivo. Mientras tanto, Rusia, bajo liderazgo de Vladimir Putin, observa a la distancia el choque desgastante entre sus enemigos. El posible abandono de Francia de la OTAN sería un golpe fulminante para el bloque militar, amenazando con desmoronar décadas de cooperación. Según Florian Philippot, líder del partido de Les Patriotes y exdiputado del Parlamento Europeo, el líder galo ha perdido completamente la razón. Macron está completamente loco, tuiteó el político refiriéndose a la reciente decisión del mandatario de transferir aviones de combate Mirage 2005 a Ucrania, cuyas palabras corrieron como pólvora entre los críticos de Macron. Philippot advirtió que esta acción desmorona aún más al ejército francés e impulsa una escalada hacia un conflicto de proporciones catastróficas, como una posible tercera guerra mundial. Además, lanzó una dura condena sobre la decisión de Macron de entrenar a 4.500 soldados ucranianos y su postura de ningún tabú con respecto al envío de sus tropas a Ucrania. Esta agenda de guerra debe romperse lo más rápido posible, declaró con firmeza el exdiputado y agregó Salgamos de la OTAN, deshagámonos de esta maldita agenda. Esta guerra no es nuestra. ¡Paz! Sus palabras sacudieron el Eliseo reflejando un creciente clamor por la paz que podría cambiar el rumbo de la política francesa. El malestar trasciende no solo en la élite francesa. En la población se dispara la percepción de que los recursos se están desperdiciando en un conflicto que no les concierne. La economía tambalea, las necesidades internas son cada vez más urgentes y la intervención en Ucrania se ve como un despilfarro insensato. De ahí que la frustración popular apunte a un estallido social. Macron, en su intento de consolidar su postura en el escenario internacional, podría estar perdiendo el apoyo crucial de sus ciudadanos. Mientras tanto, la OTAN observa con creciente preocupación consciente de que la pérdida de un aliado clave como Francia podría desestabilizar la alianza de manera irreversible. El futuro de la OTAN y el mandato de Macron penden de un hilo. El jueves, Macron anunció el traslado de los Mirages 2005 a Kiev, proponiendo, además, que pilotos ucranianos sean entrenados este verano en Francia. A esto sumó que 4.500 soldados ucranianos recibirán instrucción y no descartó el envío de instructores militares franceses a Ucrania, aumentando la tensión no solo dentro de sus fronteras. Cada movimiento de Macron es visto como un paso arriesgado en un conflicto que muchos franceses consideran ajeno y peligroso. La OTAN, ya debilitada por problemas internos y externos, ahora se enfrenta a la posible pérdida de uno de sus miembros más influyentes. La incertidumbre aumenta con cada día que pasa. Las medidas de Macron han sido recibidas con una combinación de alarma y desaprobación. Filippo Ocho y otros críticos afirman que estas decisiones están llevando a Francia hacia un precipicio, desviando al país de sus prioridades internas y empujándolo hacia una guerra que no es la suya. La tensión en el ambiente político es palpable. El creciente clamor por abandonar la OTAN se hace cada vez más fuerte con la esperanza de evitar una catástrofe mayor y redirigir la atención hacia los problemas domésticos. La posible retirada de Francia sería un golpe devastador para la OTAN, debilitando su estructura y capacidad de respuesta en momentos críticos. La estabilidad de la alianza está en riesgo. La presión sobre Macron sigue aumentando. La encrucijada es evidente. Dejar la OTAN y concentrar los esfuerzos en resolver las urgencias internas o seguir una trayectoria que muchos consideran imprudente y peligrosa. La decisión que tome podría definir su legado y el futuro de Francia. En medio de esta crisis, la OTAN considera el impacto de perder a uno de sus aliados más importantes y reconoce que su suerte podría estar en juego. Mientras tanto, el pueblo francés clama por paz y sensatez, deseando que sus líderes prioricen las necesidades internas sobre los conflictos externos. El apoyo dentro del propio gobierno de Macron se ha desmoronado. Ministros y funcionarios que antes respaldaban sus decisiones comienzan a distanciarse, conscientes del creciente descontento popular y del riesgo político que implica seguir apoyando una agenda bélica tan impopular. Macron, cada vez más aislado, enfrenta una soledad política y devastadora. Por otro lado, la OTAN parece reacia a intervenir para salvar la posición de Macron. La alianza, ya tensionada por múltiples desafíos globales y las discrepancias internas entre sus miembros, no puede permitirse desviar recursos y atención para sostener a un líder que lucha contra una ola de desaprobación en su propio país. La indiferencia de la OTAN agrava la situación. Con un apoyo fragmentado tanto dentro como fuera de su país, el mandatario galo se encuentra en una situación crítica que podría precipitar su salida de la OTAN, redefiniendo el panorama geopolítico de Europa. La incertidumbre y el miedo a lo desconocido se esparcen sobre el occidente colectivo. Con la inminente salida de Francia de la OTAN, el destino de la alianza pende de un hilo. Rusia, mirando desde las sombras, ve cómo sus enemigos se debilitan sin necesidad de una intervención directa. La OTAN, que ha sido un baloarte en la defensa occidental, ahora enfrenta una crisis interna como nunca antes. Perder a Francia no solo sería un golpe militar, sino también un símbolo de la fractura y la falta de unidad entre sus miembros. Esta desestabilización en la estructura de la alianza refuerza la posición de Rusia en el conflicto, consolidando una victoria que parecía asegurada desde hace tiempo. El triunfo de Rusia en este escenario no es solo en términos militares, sino también político y estratégico. Con Macron atrapado y Francia al borde de abandonar la OTAN, el resultado del conflicto parece haberse decidido de manera definitiva. La atención sobre el futuro de la alianza crece cada día. La táctica de Rusia permitiendo que sus adversarios se consuman internamente, están dando resultados, mostrando su habilidad para manejar la geopolítica con destreza, mientras los países de la OTAN luchan por mantener la cohesión. Rusia se fortalece, ganando influencia sin necesidad de una confrontación directa. La posible deserción de Francia envía ondas de choque por toda Europa y más allá. Los países miembros de la OTAN deben reconsiderar sus estrategias, conscientes de que la pérdida de un aliado tan importante como Francia podría tener repercusiones a largo plazo en la estabilidad y efectividad de la alianza. Si Francia se retira, otros países podrían cuestionar su compromiso con la OTAN, debilitando aún más su poder colectivo. En contraste, Rusia aprovecha cada error y cada signo de debilidad, avanzando sus intereses con una confianza renovada y una estrategia implacable. Para Rusia, la ruptura de la OTAN sería una victoria mayor de lo esperado. No solo subraya la eficacia de su estrategia indirecta, sino que también destaca la incapacidad de sus oponentes para permanecer unidos frente a las adversidades. La fragmentación de la alianza parece cada vez más cercana. La OTAN enfrenta una amenaza de desintegración interna. Cada error de sus miembros fortalece la posición de Rusia, asegurando una victoria que no solo parecía inevitable, sino que ahora se siente casi definitiva. La incertidumbre se extiende por Europa, mientras Rusia sale más fortalecida. ¿Podrá sobrevivir la alianza si este golpe se precipita? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos a Encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!